Delegación Policial en Condega muy pronto estará aperturando una nueva oficina de servicios policiales con el propósito de acercar más a la población norteña. Efectivamente, la Jefatura de la Policía Nacional, diría por el Comisionado Mayor Alejandro Ruiz Martínez, estamos aquí coordinando porque vamos a él, la iniciativa, lo cual para acercar más los servicios aquí a la comunidad se va a crear una oficina de servicios policiales aquí. Donde aquí se van a tramitar lo que son los récords de policía. Aquí en el municipio de Condega aquí va a estar instalada esta oficina y también se va a brindar servicio a lo que es el municipio de Pueblo Nuevo. Yo también, como ahora se puede tramitar en cualquier oficina de cualquier parte del país, creo que hasta los municipios que están más cercanos aquí, Palacahuina, Ducuales, pueden venir a hacer su gestión aquí de récord de policía. Aquí va a estar funcionando la oficina el día lunes, creo que vamos a tener la inauguración que ya nosotros lo estamos invitando a ustedes para que le den cobertura a esta inauguración. Para el día lunes ya el compañero que es de administración, día de este día, va a remover lo que es esta área, esta parte donde va a estar funcionando lo que es esta oficina de servicios policiales. Con el apoyo de Denis Navarrete para Impacto Noticioso, el noticiero líder, les informó Pablo Rivera.